Algo anda mal Lo mío es el humor negro ¿Quién quiere ser el primero en salir de Masterchef? Puto Te invité a comer porque te quiero decir que me gusta tu amigo que si me lo presentas ¡No, esto es una valga! Bien bueno, como siempre ¡No, esto es una valga! Hoy vamos a calificar los mejores hot dogs ¡Pibiera! ¡Cárguese! ¡No deje que estamos cerrados! ¡Hagamos otra ronda! ¡Baili! ¿Quieres un treat? ¡Los vamos! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Jolio! ¡Run! ¡I met people from the front of the back! ¡Fuck!